de las roditas pesaditas para bailar bonito agarre su pareja y póngase bien sacarle polvo a mis cesaraches suena bonito arriba pichatarón pues se nota que somos de Chihuahua si se nota saludos Santalena como se ve en Santalena señores ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos Ciudad Juana! ¡La gente del Paso Teja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.